Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a Diseño en Cuarentena. Chicos y chicas, un día más de cuarentena, un día más en el que se extiende y se extiende y se extiende la cuarentena. No solo aquí, en todas partes. Hola Ceci, ¿cómo estás? Lau, qué puntuales, chicas. La verdad es que yo me he retrasado un poquito y me tengo que disculpar. Me estaba preparando un té de limón y esa que estás ahí en la cocina y no midas el tiempo y de pronto salte y dije, wow, y corrí para acá. Permítanme, voy a poner. ¿Qué tal, chicos? Cuéntame, ¿cómo están? ¿Cómo estás Juanjo, Trazo, Dalanz, Andrea Delgado, Milu, ¿quién más está? Fabiola, ¿qué tal, chicas? Cuéntenme, chicos y chicas. ¿Cómo van? ¿Cómo va este lunes? ¿Cómo va este comienzo de semana? Cuéntenme. A ver, Jonathan. Bueno, primero, permítame poner aquí esta vaina para poder estar en tiempo y poder tener la referencia que siempre tengo aquí saliendo de la cuarentena, chambeando. Bueno, yo hoy después de casi tres semanas que salí a hacer ejercicio, porque en Miami nunca se pudo dejar de salir felizmente, pero salí porque les conté que tuve un... mi Uber se chocó. No sé si les conté, pero mi Uber se chocó y estaba con un dolor que todavía lo tengo de espalda y de cabeza y la rodilla me la lastimé. Entonces, recién hoy, después de dos semanas que pude salir. Igual nunca comento esas cosas porque yo me conecto acá y estoy ahí enfocado en la entrevista. Sí, ¿saben? No fue nada extremadamente grave, pero sí me lastimé un poco y nada, felizmente ya todo bien. Estoy con medicamentos, ya me han dado... me saquen radiografías por el dolor de espalda, etcétera, pero en términos generales todo bien, gracias a Dios. A ver, permítame comentarles que hoy va a estar con nosotros una súper mega profesional peruana, peruanísima, pero también es una gran amiga. Valeria Tantaleam es una queridísima amiga con la que hemos tenido la suerte de compartir muchas cosas, entre ellos algún casacor, entre ellos viaje, algún viaje, ya me he visitado por acá y nada, es una súper profesional. Yo estoy bastante emocionado de poder entrevistar, disculpen la muletilla, pero... otra vez me salió, pero... ¡Ay, perfecto! Muy bien, ya yo creo que como yo me he pasado de minutos, yo voy a llamar inmediatamente a Valeria que está esperando. Mi nombre es Jesús Pacheco, estoy desde Miami, Florida, conectado, y ahí está. ¿Cómo estás? ¡Feliz de tenerte aquí! Yo también. ¿Tú cómo estás, Valeria, querida? Bien, bien, con frío. Hoy día sí tengo bastante frío. Me han contado que está haciendo un montón de frío allá, ¿no? Sí, ayer y hoy día sí está bien frío acá, así que, bueno, abrigarse nada más. Bueno, acá está todo lo contrario, ¿ah? Sí, todo lo contrario. No puedes pero caminar, horrible. Vale. Vale. Cuéntame, ¿cómo estás pasando esta cuarentena, para empezar? A ver. Bueno, esta cuarentena tranquila, al comienzo, bueno, a mí me agarró en la playa, porque allá justo había llevado a mis hijos cuando dijeron que ya no podían ir al colegio. Entonces nos mandamos para allá. Y nos encontraron, o sea, estábamos allá, y ya nos quedamos por ahí más o menos como 60 días. Y ahí ya cuando comenzaron a abrir todo el tema de construcción y comenzó como que a abrirse ya un poco más el tema por fases, ahí ya regresamos. Así que, pero hemos estado trabajando todo lo que es diseño por ahí, y en verdad súper, súper contentos por ese lado. Qué lindo. Y Emiliano y Mariano, ¿cómo están? Terribles. Los tengo escondidos ahorita. Porque eso del home office, en verdad, el otro día también, en plena reunión con un cliente, y apareció de la nada, me cogió el celular y era como que ya no puede ser. Pero ya, casi es el oficio, como digo. Justo por acá, permíteme ver quién preguntaba. A ver, a ver, a ver, algún proyecto juntos. No, todavía no. Jonathan Basot pregunta dónde nos conocimos. ¿Tú te acuerdas, Vale, cuándo y dónde nos conocimos? Nos conocimos en Casacor 2012, que yo hice el home theater, y tú estabas, creo que en la otra casona, si no me equivoco. Yo hice el patio de Víctor Delfín y la sala de pleno. Bueno, ahí comenzó toda la imistad, porque bueno, Casacor es para hacerte amigos de toda la vida, con todos los diseñadores, ¿no? Es una energía súper linda la que se vive ahí. Es verdad. Tú sabes que estaba chequeando las fotos así, como que entras a Facebook y pones ver amistad. Ajá. Encontré esta de acá que... Ah, sí, claro. Con la Vivi, con la Vivi. Y corta a Rolando también. Pero a ver, en la esquina de acá, ella es Valeria y yo estoy al lado, para los que no creen. Sí, claro, las reuniones que hacíamos siempre ahí, ¿no? O sea, que cogía cumpleaños de Almi, nos reuníamos todos, y en verdad que es una familia, ¿no? Casacor, yo creo, al final, ¿no? Es verdad. Excepto el cumpleaños de Marco, si no me equivoco, y ahí está, mira, Silvia, mi mentorísima, nuestra clientela mía, Erika. Toda la gente bacán, ¿no? Toda, sí. Sí, la Vivi, que ahí, bueno, por todos lados. Oye, nada, también estuviste visitándome aquí en Miami cuando yo hice mi primer Casacor Miami, ¿verdad? Sí, llegué, pucha, sí, a mí me encanta viajar, y bueno, más para ver todo lo que hay en todo el mundo, ¿no? Y ahí, ahí sabes, ahí estábamos. Sí. Qué lindo, por favor. Mi primer Casacor, me acuerdo, ahí estás, este... Bueno, el primero, y ahora, este... Ahora estás toda una estrella por allá. Un poquito, pues, ¿no? No afecta a mi humildad. No, ese fue, tú sabes, yo me vine aquí a hacerlo sin saber ni siquiera cómo era el mercado de Miami, ya me quedé, ya voy casi por el tercero que este año, sí va a haber felizmente aquí. ¿Ah, sí va a haber? Sí, sí. ¿En Perú no? No, no. No. O sea, digamos, están ahí, no debería decirlo, pero sí quieren que haya, entonces estamos viendo todo para que haya. Claro. Sí, y también con precaución, o sea, no sé, pues, ¿no? Pero, sí, acá no, acá no. No va a haber eso de dos banderas. Y justo cumplí a 25 años, ¿no? Así que ya será para el próximo año. Qué pena. Sabes que Verónica muchas veces se conecta acá y chequea las entrevistas, pero... Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Oye, en esa foto te salvaste porque estabas sin zapatos en mi espacio, ¿te acuerdas? Sí, así recontra fresh, me encanta, sí, soy... Al natural, al natural. Claro, por supuesto. Ahí vamos a volver ahí. A mí me encanta recordar, ¿no? Antes de comenzar la entrevista me encanta recordar porque son tiempos... Fueron tiempos muy lindos, ¿verdad? Sí. Es verdad, sí, o sea, cuando te haces amigo ahí en Casacor de alguien, o sea, un diseñador en rap, es de por vida, yo creo, ¿no? O sea, pasan los años, por más que no nos veamos todos los días, te lo encuentras y es como que... Porque dentro del poco tiempo que estás, pucha, ahí vives en Casacor, ¿no? O sea, empezamos en julio, agosto, y entregamos como que todo así rápido para septiembre, para las fotos y todo eso, entonces vives con todo el mundo casi las 24 horas, entonces yo creo que llega a ser tu familia, ¿no? Un tiempo, entonces como que al final ya cuando lo ves, o sea, cuando ya pasa todo el tiempo y a veces no lo llegas a ver todo, es como contigo, ¿no? Es como que no te veo, pero cuando nos vemos es como que eso, y comenzamos a conversar y todo, ¿no? La energía es muy linda y, bueno, se encuentra en la vida gente tan linda como tú, entonces esas amistades quedan. Y no encontré esa foto, ¿te acuerdas? Almuerzos, todo el día en almuerzos, para abajo. Siempre hay esos recuerdos, esos reencuentros, ¿no? Sí. Y no encontré las otras, pero ahí me gustó porque estábamos sentados uno al lado del otro, ¿te acuerdas? Sí, claro, ahí nos fuimos a donde fue, en una sabichería, creo, ¿no? Y ahí en la mar, creo. Sí, que ahí está. Y escúchame, las reuniones son de que empiezan temprano y hasta el lonche, se convierte en lonche. Sí, esa gente es brava, es peligroso, es peligroso. Sí. Vale, y ahora sí, ya estamos ya actualizados, la gente ya sabe quién soy, porque mucho del público que está aquí es tuyo, valga en verdad. Claro, y normalmente es así todos los días, que viene gente que me sigue, que son mi público, y ahí viene la gente de diferentes países, de diferentes ciudades. Entonces, perdí. Escucha, ¿tú ven más con esto meses? No, ya, la semana pasada cumplí tres meses. Claro, ya no sé, ya es como ya, ya fluye, ya natural completamente. Los primeros días meditaba antes, ¿sabes? Porque era como, estoy nervioso. Claro, es que acá comienza como que te pones nervioso, pero ya luego al final ya, fluye, después. Sí, sí, tú sabes que yo hago televisión acá en Telemundo. Sí, pues parece vivo, acá reencuentro famoso. Ya no, pero yo lo hacía en vivo, y yo para en vivo no sirvo mucho. Entonces empezamos a hacer pregrabado, y yo feliz. Entonces cuando empezaste a hacer vivos acá, era como, ya. Es que es muy directo, ¿no? Y aparte, si no tienes como que la experiencia que has estado trabajando en vivo, es como que mucho tiempo, y de pronto ya, en vivo, tienes como que tú, bueno, puedes parar, me equivoqué, o te entraba, no sé, pasan tantas cosas. Sí, 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 no, no, no. Sí, eso es verdad. Qué divertido. Oye, vale. A ver, ¿te parece si comenzamos con la entrevista ya? Porque ahorita la idea ya es conocerte a ti, ya. La estrella eres tú, ¿ok? Mira, primero me voy a presentar. Yo soy Jesús Pacheco, paisajista y diseñador de interiores desde Miami, Florida. Esto es Diseño en Cuarentena. Y la idea de este segmento es entrevistar cada día a un profesional destacado de diferentes países. Hoy tocó Perú, y hoy tenemos a la gran Valeria Tantalean desde Lima, Perú, conectada con nosotros. Bienvenida, Valeria. Gracias, oficialmente. Gracias. Gracias por la invitación. Qué linda. Oye, primera pregunta. Vamos a tus inicios, ¿te parece? Ya. Cuando eras niña. Cuando eras niña. ¿Tú recuerdas que te gustaba ordenar, decorar tu cuarto, dibujar, ya tenías esa línea artística? Sí, yo siempre, o sea, con mi mamá toda la vida ha cambiado mi sala, mi comedor, 80 veces. O sea, ella remodelaba, la cambiaba cada rato. Y mi cuarto siempre también era como que ya, mamá, quiero cambiar esto. Y como que de ahí yo creo que comenzó toda mi onda por el diseño. Porque también siempre como que al año, cada año remodelaba mi cuarto. O sea, lo cambiaba de colores. O sea, inventaba colores, los mezclaba. Y a veces me salía cada cosa y decía, Dios mío, eso es un calambre al ojo. Decía. Y lo cambiaba de nuevo, o sea, o cambiaba la forma de las camas, ¿no? Este, pero sí, o sea, siempre estaba como que metí en eso. Y también tiene una anécdota de chiquita. De que me llevaron a plazo, a esa época de hogar. A hogar, claro. Había un concurso de diseñar la ropa de las Barbies. Ya, guau. Entonces yo le hice, con las telas que te dan todo, yo le diseñé y gané. Y me gané, me acuerdo, dos Barbies y la casa de la Barbie. Por haber ganado el concurso como diseñadora de modas, imagínate. ¿Cuántos años tenías? Habré tenido ocho años. Oh, guau. O sea, ocho años. O sea, súper, súper, sí. Y como que esa imagen la tengo bien grabada. Y mi tía, que fue la que me llevó, me decía, yo estaba segura que iba a ser la señora de modas. Y yo, pero bueno, me fui para el diseño interior. Así que, algo, vamos igual por ahí. Pero igual a los ocho años, ganarte una casa de Barbies era como... Era un sueño. Escúchame, yo no podía, yo estaba emocionada. Y si, o sea, dos Barbies más la casa, era como que guau. Qué lindo. Oye, y en tu familia, ¿hay algún arquitecto, artista, alguien que te haya, digamos, jalado así, inconscientemente hacia esa línea? No, pero mi mamá yo creo que es una arquitecta frustrada, porque ella ama el diseño. O sea, ella a veces me ayuda con los styling, porque yo a veces no me da el tiempo. Y yo, oye, mamá, anda tú y compra los adornos que más o menos te parezcan y los pones. Qué lindo. Entonces, en eso sí me ayuda bastante, ¿no? Porque yo para, o sea, para dedicarte al styling es como que bastante tiempo. Entonces, yo digo, ya, ella es como que se encarga, y ella ama, ¿no? Ama, ama, ama. Y aparte también se ha metido a estudiar arreglos de flores. Entonces, también te hace como que los arreglos de flores para las fotos y todo eso. Entonces, como que yo creo que vamos a llegar a la par. ¿Tú no eres mucho de styling tampoco? Yo no, ah, tengo que admitir. Yo no, yo no, no, en verdad no. Muy, muy básico. O sea, prefiero como que alguien que, bueno, que esto en este caso mi mamá, este, lo vea, ¿no? Entonces, ahí sí. Yo te puedo armar toda la decoración, tú ves todo, mis retrominaciones, todo, todo, todo. Y ya el comprarlo, sí, lo he hecho por varios clientes, obviamente. Pero ya es como que voy armándolo y voy poniéndolo. Sí, sí, sí. Yo no, yo soy súper básico. Agarro, compro tres piezas de Vitra o de una marca linda. Y ya está un libro y se acabó. A mí no me gusta. Ah, eso es lo mejor. Sí, sí, sí. Porque no hay pierden, pues, ¿no? Claro. Sí. Oye, entonces, te ganaste tu casa de Barbies, te ganaste tus dos Barbies, fuiste feliz. Obvio. Sí, sí, te creo. Claro. Y fuiste avanzando. Yo estudié arquitectura, ¿verdad? Yo estudié, no, yo soy arquitecta de interiores. Arquitecta de interiores. O sea, yo estudié en Toulouse. Estudié allá cuatro, hice la carrera en cuatro años. Ya. Y estuve practicando en varios estudios. Yo siempre, o sea, para mí era muy importante practicarse de joven. O sea, porque yo quería aprender, que igual están mis hijos. No importa. Son mi música, como digo, todas las líneas. Ya. Hace una prima que yo le decía. ¿No te da risa? Hola. Me dice, yo ni siquiera los escucho. Me dice. No, 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 parece que era nada. Yo estoy haciendo Zoom con un cliente y vienen, hola, te dicen. Se van. Perdón, continuo. Bueno, yo me di. Ah, ya, bueno. Estaba en Casacor, en Toulouse. Y siempre me gustó como que practicar. Entonces, cuando estaba como que a mitad de carrera, siempre mandaba currículum. Se escribía a todas las diseñadoras que habían estado en Casacor. ¿Me acuerdo? La escribí a todas. A Karim, a María, a Carla. Todas, a todas. Se escribía. Digo, ¿no quieres contratar a alguien así toda la vida? ¿Y cómo se llama? Y me contrató justo una amiga de la familia que también tiene su empresa. Y es el interior, pero ella está en Sudáfrica, que es Fabiana. Y con ella comencé a aprender, ¿no? O sea, trabaja aparte, me acuerdo. Y con ella aprendí un montón porque me llevaba obra, me hacía hacer planas, era todo, ¿no? Y luego entré a trabajar para una empresa de, ¿qué era? De, como que decoración de vitrinas. Ya. Ya. No hubiera mucho, porque no me acostumbraba, porque yo quería más diseño interior, pues, ¿no? O sea, me gustan mucho sales, comedores, dormitorios, todo eso. Y de ahí me fui a trabajar en cocinas. Estuve como un año y medio en cocinas. Y de ahí me fui a trabajar en dormitorios. Y de ahí ya dije, pucha, voy a entrar a Casacor. Entonces, voy a probar. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Yo entré a mi primer Casacor, y fue donde ahí decidí como que, o sea, trabajar sola, en el 2010. ¿Cuál era tu espacio, Ale, en ese espacio? El mío era el sushi bar en casa. ¿Que estaba? Afuera, en una esquina. Que era todo de, como, había hecho como una malla de MDF pintado en, por lo tanto, acalada. Y era el sushi. Me acuerdo, claro. Ya me acordé, ya me acordé. Ese fue, o sea, fue mi hijo, fue todo. O sea, de ahí yo dije, después de esto puedo hacer todo, dije. ¿Que puede ser que tenía el techo este que lo hicieron los chicos de Ardé? ¿O me estoy equivocando? No. Es este, era justo, era como que la cazona de Barranco. Fue en Barranco. En el, en el, en el, en el, en el, en la cuadra se acabó ahora. Yo fui a Citrión en ese Casacor, en el espacio. Claro, pues yo me acuerdo todo. Y ahí yo estaba afuera de la casa, al costado. O sea, al costado de, de, de Miguel. Donde ahorita me conocen bien. Claro, pues, por eso. ¿No tenía un techo ese que tenía techo verde y que tenía un perro? No. ¿No? No, ahí fue que vi. Era más allá, creo, eso. Era más a la izquierda. O sea, estaba justo el baño de, de, de Miguel y al costado estaba el sushi. Que tenía como que un puente. Un puentecito, sí me lo juro. Qué lindo, me acordé. Sí, ese, pucha. Ahí he sufrido, he llorado de todo. Así, ahí fue todo. Mira que Esther está acá con nosotros. Qué lindo. ¿Qué? Esther, la santa. Bacán, bacán. Yo ni estoy viendo. Sorry si no veo los comentarios. Estamos acá en el colegio. Quiero hacerte una pregunta. Cuando estabas acabando el colegio y tenías que elegir qué estudiar, ¿la tenías clara que te ibas a arquitectura de interiores? No, era como que, no, era como que ya, ¿qué vas a estudiar? No sé, pues, comunicaciones en la de Lima. Entonces, fui un año, comunicaciones en la de Lima y era como que cero. O sea, yo no fluía y era como que, no, siento que acá yo no encajo, me falta algo, falta algo más, no sé qué, decía, ¿no? Ajá. Y averigüé justo, no sé cómo llegué a Toluz. O sea, como dije, no, yo quiero algo de diseño, de repente remodelar cosas. Y me metí a, me fue a Toluz un día y dije, bueno, pero no te quiero averiguar. O sea, quiero esto, esto, eso. Ya, ok, te recomendamos esta carrera de arquitectura de interiores. Y yo, ok. Fui donde mi mamá y le dije, mamá, ya no quiero estudiar en la de Lima. Este, y ahora quiero estudiar, este, arquitectura de interiores en la de Lima y le dije como que, ya, bueno, si te haces feliz, o sea, si tú vas a respirar tu vida, me dice, ¿no? O sea, si te haces feliz, eso, avanzó. Dale. Apoyamos. Entonces, mi papá y mi mamá me apoyaron en todo momento. Buenísimo. Un beso a Esther que me está saludando ahí. Vale. ¿Tú tienes hermanos? Yo tengo dos hermanos. Yo soy la única mujer. ¿Mayores o menores? Estoy en medio. Tengo al mayor, que es piloto, y al último, que es diseñor gráfico. Ah, y él está un poquito también en la línea artística. Él también está ahí. Sí. Bien, bien, bien. Oye, ¿y cómo fue tu carrera de cuatro años en la Toulouse? Cuéntame. A mí me gustó mucho. Yo paré un tiempo porque me fui también a, o sea, creo que estudié hasta el tercer año, y ahí me fui como seis meses a Canadá para estudiar inglés y francés, y también me metí a un curso de dibujo en un college allá, que también estaba como lo que es el diseño interior. Y en verdad me encantaba, o sea, era, a mí me, o sea, yo creo que a mí me apasiona mucho lo que hago, entonces, eso yo creo que se refleja al final en lo que haces, ¿no? O sea, en tus diseños, en todo. Bien. Perdóname, estaba leyendo este comentario que dice Paula, o sea, soy de la pre-arquitectura de Piura y no me apasiona, me apasiona el diseño interior, pero no. A ver, ¿qué le dirías? Que se vaya a Lima. Que son completamente distintos, o sea, arquitectura y diseño interior es otra cosa. O sea, arquitectura es toda de números, este, yo no soy buena para números. Entonces, este, si te gusta diseñar y lo que es interiores, o sea, cámbiate de carrera. O sea, no pierdas el tiempo siendo arquitectura y cámbiate una vez, ¿no? Vale, ¿tú has dado clases? Yo no, me han llamado para dar clases, pero todavía no. Pero me encanta, o sea, yo siento, yo cuando hablo me creo profesora. Te gusta hablar, pues somos, yo también soy así, a mí me gusta hablar, por eso estoy sentado aquí todos los días, feliz. Sí. No, la vez pasé hice un envío también de luces, sigo explicando todas mis luces, feliz, así. Pero ya, o sea, sí me han llamado para dar, pero no me he atrevido todavía. O sea, siento que como que tienes que tener un tiempo para preparar tu clase, para hacer eso, y ahorita no puedo. No, te creo, te creo. Tú sabes que después del Cazacor 2012, Gianfranco me invitó para dar clases de iluminación en la Eucalic, y estuve ahí como tres años. Y claro, yo tenía tiempo, no tenía hijos, ni nada que me abarre, pues, ¿no? Pero sí tú estás recontracapacitada a estas alturas para dar cursos, o sea, de repente no como en carrera de pregrado, pero como cursos. Haría más cursos como que por horitas, ¿no? O sea, unas a la semana, unas cuantas. Aquí preguntan que si se recomienda estudiar estos diplomados de un año, una cosa así, yo he dictado varios de esos, y por ejemplo, era profesor así por horas, ¿no? El curso era un año, pero tu curso era tres semanas, y ibas al picado. Y yo sí lo recomiendo, porque al final son las bases de todo, pero bueno, no me quiero arreglar el tema. Chicos, disculpen si no estoy viendo los comentarios. Estamos aquí conociendo a Valeria Tantalean, la gran Vale, que nada, pues, estaba conectada desde Lima, yo desde Miami. Vale. Comenzaste, trabajaste en todas estas empresas, hiciste tu primer casacor en el 2010, ¿2011 hiciste? Hice 2011 en el Callao que hice en el Chandon, el bar de Chandon. ¿En qué piso estaba? En el primer piso, en el Callao. Era una barra toda retroiluminada en Onix, me acuerdo, porque desde ahí me encantaba todo lo que es retroiluminación, bueno, yo amo la retroiluminación y las texturas y todo eso. Cierto. Yo no tengo fotos de esos proyectos, por eso no las pongo, pero ahora saltamos al 2012 que sí tengo fotos, ¿vale? A ver, permíteme y las pongo. Ese espacio a mí me encantaba, ¿eh? Por lo fresco que era. Es super chill. Sí, super chill, ahí está. Qué lindo. ¿Con quién hiciste este espacio, ¿vale? ¿Lo hiciste sola? Lo hice con Roger Arce. ¡Guau! Porque me acuerdo que estábamos como que entrábamos, no entrábamos, entrábamos, no entrábamos, no sé, y Roger me dice, ¡Vale, hay que entrar! Y yo, ya, pues, entramos, ya, y entramos los dos. De acuerdo. ¿Y ustedes trabajaban juntos antes o trabajaban juntos? No, nunca. O sea, era la primera vez que entraba con alguien a Casacor también. O sea, que trabaja con alguien, porque tampoco, o sea, siempre he trabajado sola, ¿no? ¿Y te gusta trabajar sola, prefieres? Sí, yo creo que sí. O sea, yo solo me entiendo a veces. Sí, yo comparto. A mí tampoco me gusta, o sea, prefiero trabajar sola. Al final, o sea, yo tengo un gran equipo ahorita que con los años, o sea, con los años vas aprendiendo, con los años vas seleccionando a las personas que quieres tener a tu lado, y yo creo que ahorita tengo un buen equipo a mi lado, que en verdad agradezco mucho los chicos que me han tocado ahorita, en verdad cada uno tiene su estrella propia, en verdad son súper lindos, y yo agradezco bastante el equipo que ahora es Valeria Tantalián, ¿no? O sea, que está bien respaldado, por decirlo así. Qué lindo. Yo creo que eso es súper básico para poder afrontar. Crecer, para seguir creciendo, ¿no? Porque yo al comienzo no delegaba, o sea, yo era, yo me creía la Wonder Woman que me iba para todos lados, que tenía que estar yo ahí para que, o sea, todo así, ¿no? Y obviamente, o sea, así tiene que ser al comienzo porque tienes que aprender, tienes que caerte y volverte a levantar, y te pasan mil cosas, o sea, porque obviamente, o sea, uno no es como que, ay, de pronto sí, todo es magnífico. No, o sea, te levantas, te caes, te levantas, te caes y te vuelves a parar y sigues porque si tú en verdad crees en lo que estás haciendo y en lo que te gusta, yo creo que siempre te va a ir bien, ¿no? Sí, totalmente. Yo quisiera preguntarte, hiciste Casacor 2012, y luego de eso, creo que al año, a los seis años ya saliste embarazada, ¿verdad? Sí, paré, bueno, seguía con obras chicas, no cogí Casacor, me casé, de ahí salí embarazada como al año de haberme casado, en el 2014, y cogía obras pero súper chicas, ¿no? O sea, no tan grandes como, porque no me daba el tiempo, entonces, y quería organizarme con el bebé y todo, y de ahí, me embaracé de nuevo porque quería como que los dos tener como que hermanos juntos, o sea, que se lleven poco, y que tengan compañía, ¿no? Porque a veces uno sale a trabajar y dejas a tu hijito solo y como que te da pena, entonces, ya dos como que es más bonito, entonces, en el 2017 sí no trabajé nada porque yo tuve, mi embarazo fue pésimo, 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 solo cogía diseño y te lo mandaba y no te decía más, o sea, no podía ni caminar, imagínate, entonces, de ahí ya, bueno, nació Mariano, el último, y más o menos como a los 6, 7 meses comencé todo de nuevo, ¿no? Regresar a la oficina, justo mi abuela me dijo, Valeria, te doy mi garaje para que pongas a la oficina, comencé a poner la oficina y como que desde ahí ya no paramos, ¿no? O sea, fuimos creciendo, nos quedó súper chicas el garaje, nos movamos a otra oficina, luego nos íbamos a mover de nuevo, pero justo pasó toda la cuarentena y felizmente que no nos movamos, ¿verdad? Y pero ya estamos en la oficina, súper cómodos y todo, ¿no? Buenísimo. Vale, yo quisiera preguntarte, ¿fue difícil para ti tener que parar? Sí, porque a mí me encanta lo que hago, o sea, a mí es como que me gusta, me gusta, o sea, cuando soy en obra, por ejemplo, o sea, mi esposa me dice, Valeria, ¿puedes venir? O sea, ya son, no sé, cierta hora, ven a almorzar o aunque sea, o sea, como cosas así porque me pierdo con lo que hago, o sea, yo puedo volver a quedarme viendo instalando, no sé, una piedra o la pintura, horas de horas y es como que pierdo emoción completamente igual cuando hago planos, es como que me olvido de todo y es como que a veces raro me dice, Valeria, ya, claro. Pero sí. Te lo pregunto porque yo estoy seguro que muchas de las chicas que están viendo esta entrevista o que la van a ver después en YouTube, en IGTV o en Facebook, han pasado, están pasando o van a pasar por esa situación. Y claro, uno tiene, son prioridades, ¿verdad? En tu caso tú elegiste el enfocarte más en Emiliano y en Mariano y, pues, dejaste un poco que crezcan. ¿Qué consejo les darías a ellas que están afrontando, empezando este proceso de repente de estar embarazadas o de tener a los bebés y tienen que dejar un poco? Paciencia, en verdad. La paciencia es lo más importante porque es duro, ¿no? O sea, arquitecto interiores y tienes que ser madre. Entonces, ahí obviamente hay tus conflictos, o sea, porque sí hay conflictos como que tienes que estar con ellos, tienes que ir a cabo, o sea, ¿qué hago? Pero con paciencia y dándote tiempo para cada cosa, yo creo que al final como que logras organizarte, ¿no? Genial. A mí me encanta porque yo he visto ese proceso, de hecho yo te conocí cuando no tenías a ninguno de los dos y ahora te veo con los dos, con Rolo y con tu estudio súper, súper bien establecido y me hace muy feliz verlo. Ay, gracias. Porque es un proceso que, claro, cualquiera puede parar y decir como, ay, no, no sé, pero yo creo que cada uno elige sus prioridades y está perfecto eso, ¿verdad? Sí, en verdad que sí. Muy bien. Vale. Otra pregunta. ¿Cuántos años de experiencia profesional tienes ya, Vale? Yo cuento desde el 2010 que abrí la empresa. Yo abrí la empresa en Casacor 2010, me acuerdo fue en agosto que la abrí, y ahí empecé. Ok. ¿Y antes de eso trabajaste para...? Antes de eso trabajaba para otras empresas, para otras arquitectas, ¿no? ¿Y cuántos años fue eso más o menos? Habrán sido desde el... Será que habrán sido tres años, cuatro años que trabajé para distintas barcas. Ok. Entonces digamos que estos 14 años de experiencia profesional, dentro de este tiempo, ¿cuál crees que ha sido el momento más satisfactorio desde el lado profesional? A ver, yo creo que, o sea, cuando yo miro atrás, después de todo lo que ha pasado, porque, o sea, a todos los que nos están viendo, si se estudian y quieren estar en la carrera y formar su propia empresa, o sea, pasas de todo. O sea, te estafan, no te cumplen, o sea, quedas pésima, tratas de quedar bien con el cliente, o sea, es todo un... Es un sinfín de emociones que llegas a pasar hasta llegar ahí a establecerte. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? O sea, cuando miras atrás y sabes que, o sea, te la has luchado, pero al final has llegado a tener lo que siempre has querido, ¿no? O sea, un buen equipo, unos buenos proveedores de que hacen de que tu marca siga creciendo y no se vaya para abajo, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más importante. Es verdad. Mira, justo acá Mabel comenta un poco su experiencia de que le cuesta, le da miedo a emprender porque es una amiga suya que también es diseñadora, dice que es difícil conseguir clientes. ¿Cuáles fueron tus primeros clientes, Vale? Ah, bueno, yo me metí, o sea, escúchame, yo para eso dejaba tarjetas en todos lados, ¿ya? Porque en esa época no había Instagram, no había Facebook ni nada, ¿no? Entonces, mis primeros clientes siempre son tu familia. Siempre. O la amiga de tu mamá. Entonces, yo empecé, me acuerdo, mi primer cliente fue una amiga y mi mamá que me llamó de nuevo para hacerle su sala comedor. Y le hice el cuarto de su nieto. Entonces, eso fue lo primero. O sea, y tú estos evolucionas también cuando diseñas, ¿no? El primer diseño y dices, Dios mío, ¿cómo puedo hacer eso? Pero, o sea, pero, sí, te lo juro, es verdad. O sea, pero después, sí, vas evolucionando, ¿no? O sea, porque vas aprendiendo también, vas vinándote más entre los viajes, entre las ferias, o sea, todo eso va evolucionando tu diseño también, ¿no? Después, me acuerdo que nunca me voy a olvidar de unos clientes que yo fui un día a San Antonio y le dije, una pregunta, ¿puedo dejar mis tarjetas acá? Ah, sí, sí, mira, no hay ningún problema. Y dejé mi fajo de tarjetas ahí. Entonces, me llama un cliente y me dice, hola, Valeria, ¿dijas tu tarjeta en San Antonio? Y yo, ya, monstruo. Y ella, sí, y me dice, Valeria, mira, queremos remodelar mi departamento y queremos hacer un duplex. O sea, el departamento es tercer piso y queremos convertirme en duplex. Y yo, yo lo hago, no te preocupes, yo trabajo eso. Claro, tengo toda la experiencia del mundo. Tengo toda la experiencia, yo te lo hago, leído. Y me dice, ya, monstruo. Me cita todo. Y yo tenía, en esa época, haber tenido 24 años, 25, ¿ya? Entonces, me fui toda así segura. Yo, sí, claro, que podemos hacer eso, pero ¿qué más o menos tu idea? Todo, ¿ya? Escúchame, me conseguí un ingeniero, porque obviamente no me iba a lanzar sola a hacer algo que no sabía. Entonces, me conseguí un ingeniero y el ingeniero me llevó toda la obra, me tumbé techos, hice todo con la clienta. O sea, hice toda la remodelación completa de su departamento. ¡Wow! Hasta llegamos a ponerle adornos a toda la casa. O sea, le compré verdones. O sea, fue una remodelación así total, total. Integral. Sí, todo. Cocinas, baños, los cuartos, la sala, comedor, la terraza. O sea, hicimos todo el departamento. Y siete años después, o ocho años, me llama para hacerle toda la remodelación de su casa, porque se iba a mudar a una casa. ¡Wow! Entonces, ese fue tu primer proyecto, digamos, en... Masivo. ¡Claro! El más grande que podía coger en esa época, pues. O sea, jamás tías a pensar en coger un proyecto tan grande, este, y por la pastelería de San Antonio. Solo me llamaron ellos, no hay nadie más. Y desde ahí, también me recomendaron con varios amigos de ellos, y comencé a trabajar con ellos y todo eso, ¿no? Y también, bueno, Casacor, también te da un poco de publicidad. Y aparte también el hecho de estar colgando, este... Bueno, yo, a mí me encanta enseñar mucho mis proyectos. O sea, no soy como que tan reservada en eso. O sea, me gusta como que, mira, he picado eso, he hecho así, 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 para que puedas hacerte tu panel. ¿No? O sea, me gusta bastante compartir eso, porque... Y me preguntan un montón de cosas. Entonces, yo trato de como que hablar y explicar en mis historias, y encima los dejo como que en los highlights, para que puedan entrar. Y digo, mira, si quieres ver algo así, mira el proyecto tal, y ahí te das una idea. Buenísimo. Oye, me están preguntando por acá varias veces si el live se guarda. Solo quiero decir que sí, te queda en el IGTV y se va a YouTube. Entonces, cualquier cosa, entren y ahí está todo, todos los más de 90 lives que ya he hecho, que ya... Ya soy, pero pro, pro, pro. Vale. Y dentro de estos 14 años de trayectoria profesional, ¿cuál crees que ha sido el momento que más se ha enseñado? Como el más difícil, el que ha hecho tú. Ay, el que más me ha enseñado. Yo creo que en los casacor aprendes mucho, ¿ah? En mi primer casacor yo creo que fue mi primer hijo, en verdad, donde yo aprendí todo. O sea, me acuerdo que me dieron un pampón, porque era un pampón, el que me dieron era una L, y no sabía más. Yo tenía 23 años cuando entré a casacor, ¿ya? Y tenía que conseguirme proveedores, irme a hablar con las empresas de las telas, de todo, para que como que te auspice... ¿Y quién eres? ¿Quién eres tú? Para que yo te auspice algo. Yo creo que como que yo me presenté, encima hice como que un... Me acuerdo que bocetee lo que tenía en mente para hacer, porque Verónica te dijo, vaya, pero me lo tienes que bocetear. Pucha, pero yo agradezco a Verónica porque yo tenía 23 años y me dijo, ya, tú, a... Y te doy ese espacio. Y se lo boceteé, pero no, ya, pero enséñame un 3D y me dijo, y le boceteé como que más o menos lo que quería y fui a ver ese espacio. ¡Qué bacán! ¡Qué bonito! Y, a ver, yo te decía, yo entraba a los 22 a casacor, mi primero, y aprendí un montón. Obvio. Yo creo que eso es una escuela, ¿no? Es una escuela, aprendes un montón. Y aparte vives al límite, o sea, es como que en tu cabeza es un mes y no existe, o sea, ay, no, me olvidé que después... No, es un mes y un mes y un mes y un mes y terminas todo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, mi mamá, mi papá me llevaron un montón, porque obviamente es una inversión, casacor, o sea, no es que dices, o sea, es una inversión fuerte, pero en verdad es súper gratificante al final, pero ya aprendes un montón, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me quedaba 2, 3 de la mañana, o sea, para que funcione, para que pinten, para que vayan y ganan todos, ¿no? ¡Qué bacán! Entonces, ¿tú crees que ahí fue como donde más aprendiste? Sí, o sea, donde más aprendí, yo creo, a ser guerrera, ¿no? A seguirla, seguirla y a seguirla hasta que tú veas terminado tu trabajo, ¿no? Porque lo lindo al final es cuando tú ves tu diseño en 3D, porque yo te manejo los 3Ds, y cuando yo veo mi 3D y la realidad, es lo que digo, ¡guau! O sea, es lo que más me gusta. ¡Qué rico! O sea, se siente rico, ¿no? Sí, como que tu bebito que creció. Sí. Oye, ¿y tú cuál crees que es el aprendizaje más grande que te ha dado estos 14 años de trayectoria? Mira, no tanto, no tanto lo... Yo me acuerdo mucho de una profesora en Atuluz, ¿ya? Que me enseñaba lo que eran muebles, el detalle de muebles. Entonces, yo ahí aprendí a hacer planos, porque yo creo que al final, o sea, tu diseño puede ser hermoso, pero si tus planos no son funcionales, en verdad, no te funciona en nada, o sea, nada de nada. O sea, para mí es muy importante las medidas, porque al final eso es lo que arma tu diseño, ¿no? O sea, para mí, yo soy una pesada con los planos. O sea, yo los cambio, los rojo, o sea, lo diseño todo, lo mandan a tu cap, le digo, imprímelo. No, está mal la medida, ¿qué cambio? Porque sí soy bien especial con eso, porque al final, eso es tu diseño. O sea, porque la gente se enamora en 3D, pero se tiene que enamorar igual de la realidad, ¿no? Entonces, eso sí soy bastante exigente con mis planos, porque esa es la base de todo, las medidas, por si acaso. Sí, pues, totalmente. O sea, tiene que funcionar. Puede ser muy lindo, pero si no funciona... Sí. En verdad que sí. O sea, para mí eso es valiosísimo. Cierto. A ver, ahora me gustaría... Vamos a jugar un juego, ¿qué te parece? Ya. ¿Tienes ganas de jugar? Hay un juego que a mí me gusta mucho aquí, que se llama de la A a la Z. Tú tienes que elegir una letra de la A a la Z, la primera que te venga a la cabeza. ¿Cuál? M. M. Muy bien. Ahora, tú tienes que pensar una palabra que empiece con esa letra relacionada al mundo del diseño, y toda la gente del público también van escribiendo ahí palabras que empiecen con M. ¿Qué palabra se te viene a la cabeza, Vale? ¿De diseño o de cualquier cosa? De diseño, de diseño. M. M. A la miércoles. Qué complejo. ¿Puedes creer que no? Variedad, pues, misceláneo. ¿Qué significa misceláneo? No me acuerdo. ¿Qué significa? Ayuda. Es como variedad. O sea, como que misceláneo. Variedades. Ya. Otra, a ver. Para que el juego funcione, si no, no funciona. T. T. ¿Qué? No, otra palabra, otra palabra. T. ¿Teso? Ah, otra palabra. Sí, sí, sí. Cambio de letra, pues, T. Ya, bueno, la gente ya empezó a escribir, pero cambiamos a T, a ver, ya. Sorry, perdón, perdón a todos. Perdón, nos confundimos. Y así, un error de, ya, dale. Ahí estamos, mesa, madera, muebles, todo el mundo. Bueno, vamos hablando de eso, ¿qué te parece? Ya. Ya, dale. Nos ayudaron. Muebles, ya, muebles, muebles. Me he copiado de alguien que ha dicho inmuebles. Muy bien, muebles. También hice minote un tiempo hace un rato, pero dije, no, mejor yo. No, acá no, no hacemos publicidad gratis, pero yo iba a minote a pedir oficio y ya han dicho que no, así que no lo vamos a hacer. Oye, a ver, vamos por la M primero, ¿ya? Ya, muebles. Muebles. ¿Cuál es, a ver, tu mueble favorito? A mí me encantan los sofás. Ya. O sea, ¿y alguno así de diseñador que digas, como este mueble es como que yo lo quiero tener o lo tengo o es mi sueño? No, o sea, yo trabajo, o sea, soy más no tanto de diseñadores, ¿ya? O sea, me gusta más como que a veces tratamos de hacer nuestros propios muebles. Que me parece buenísimo. ¿Ya? Porque no me gusta, o sea, tratamos de, o si veo un modelo, o sea, yo soy más de lineales. O sea, soy cero, no soy tantas curvas, soy más lineal. Entonces, veo la manera de jugar con las formas o con las texturas del mueble, o ponerle, por ejemplo, si le pongo como unos listones, o detalles en acero, madera, o sea, hacerlos como que sean únicos, ¿no? Porque a veces lo que yo vendo es de que lo que tú no tienes, o sea, no lo consigues en tiendas, ¿no? O sea, eso es lo que trato de vender. Igual a veces compro en tiendas, porque sí también he tenido un cliente del cual me llamó, me acuerdo, perdón, estoy retrocediendo, pero me acuerdo que ese sí fue el cliente, ahí está, ese fue un cliente muy bueno, ¿eh? Bueno, me llamó un 12 de diciembre y me dijo, Valeria, quiero diseñar mi sala comedor y la quiero diseñar para Navidad. Y yo, y yo ya, claro que te lo hago. Claro que se puede, todo se puede. Ah, yo le dije, de todas maneras. Y agarró y me contrató para hacer su sala comedor. Había un mueble que tenía que comprar, me fui a tiendas a comprar todos los muebles. Hubieron tres muebles que no lo hice, pero lo que yo marqué la diferencia fue de que yo hice las texturas que hay en todo el ambiente. Los detalles. Tú entras a la casa y jugué con todo un cielo raso, que marcaba, era un marco, y luego le puse todo el, un enchape de PC tipo madera, y en el sofá, y en la sala le puse una piedra exótica, una cuarcita blumewerdo, que era una cosa. La puse ahí, con retroiluminación. Entonces, y de ahí todos los muebles se habían comprado, o sea, absolutamente todos. Y tú me ibas el 24 a las 3 y media de la tarde saliendo de la casa del cliente porque ya le había armado toda la decoración, yéndome a mi casa a proponer la mesa porque yo no cocino, a poner la mesa. Oye, pero ni casacor, hiciste la sala de comedor en 12 días. Sí. ¡Guau! Bueno, pues lo he comprado, pues, ¿no? O sea, la mesa la hicimos nosotros, y las sillas, sí, las compré, el sofá la compré, todo lo compré. Pero el cielo raso lo hiciste tú. Lo hice yo. ¡Guau! Veinticuatro horas trabajando ahí de todos. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Y lo logramos, ¿ah? O sea, fue en papel tapiz, o sea, pusimos todo. Creo que te mandé una foto, creo que es un panel verde atrás. Es una piedra. Dale. ¿Sabes qué? La gran Cecilia Valdés de Fernandini, que es una maestra de maestras que ha estado por acá también, ella me decía, yo espero que en cuanto al diseño peruano, los diseñadores empecemos a diseñar y producir las piezas aquí. Porque hay tanto talento, hay tan buenos materiales, hay tan buenos maestros, y me encanta que tú lo digas y que tú lo hagas. ¿Sabes? Yo creo que es... Muy bien, muy bien. A ver, permíteme buscarme. Dices que tiene una pared azul. Que yo por acá tengo algunas fotos. Permíteme, permíteme. Sabes que mi galería ahora se ha convertido en una galería de diseño de interiores, ¿por qué? Todos me pasan las fotos y me están todos leyendo de fotos, pero me encantan. Yo no sé, Vale. Voy a ir poniéndolas, ¿ya? ¿Puede ser esa? Ya. No. No. A ver, a ver. Es una verde. Verde. Ya está. Esa. Ya. Eso lo hiciste en 12 días, no te creo nada. Sí. Hice el panel, el techo, y toda la parte de atrás es papel de pincel. ¡Guau! Y ese cliente es lo máximo. Sin embargo, le estamos entrenando todo. Comenzamos con sala, comedor, y ahora le estamos haciendo todos los dormitorios y la terraza, ¿no? Que paramos justo por la cuarentena, pero ya hemos retomado hace dos semanas como ya con el interior de todos los muebles, con los de MIA, empolvándose en el taller, y ahora ya les están entrenando, ¿no? Buenísimo. A ver, sigamos con el juego, porque ya la gente se hace bien, ¿eh? Yo creo que están súper participativos. Me encanta. A ver. Bueno, vamos a texturas. ¿Cuál es tu textura favorita, Vale? Tengo, no sé, entre, soy entre, entre mármoles y papel tapiz. Soy fan. Y últimamente amo los listones, no sé, todos. Los mezclo todas, los mezclo todas en todos lados. Pero no, me encantan los papeles tapices y los wallpaper y también las piedras. O sea, las piedras me parecen que le dan un look completamente distinto a las casas. Tengo que presentarte. Y vos también, ahora también ha salido la opción de que obviamente si no quieres pagar una piedra, porque las piedras no son tan económicas, hay un papel tapiz que te asemeja que fuera piedra, ¿no? También. Mira, los mensajes que te están dejando son muy bonitos, ¿eh? Ay, no veo, yo no veo, soy siluísima. ¿Qué, qué, qué? No leo, o sea, no, no, o sea, me cuesta verlos. Yo sé, por eso estoy con esto aquí, porque si no... Sí, como que estoy así, mira, así para verlos. A ver, tu tela favorita, seguimos con la tela. Ah, la tela. O textil favorito, digamos. Me gustan, por ejemplo, para las cabeceras, me gustan bastante las vinílicas, porque son súper fáciles de limpiar. Para las sillas, no me gustan tanto, porque el acabado no es tan perfecto como me gusta. El chenil es una buena tela. Después, las que tienen las texturas me usan mucho, para cojines, para un detalle detrás de la silla, me parece súper lindo, ¿no? Las que son como que me hacen 3D con bombados o brillos. No sé mucho de colores, yo, eso sí, o sea, mis diseños, la mayoría son neutrales, pero con algunos acentos suaves en los cojines o de repente una banquetita, una butaca. Vale, ¿cuál es tu color favorito? Yo creo que ahorita, el día de hoy, porque varío, es el taupel, ese color de ese sofá. Y el terciopelo me parece hermoso, el terciopelo. Claro, olvídalo. El sofá es de terciopelo y las butacas un terciopelo verde, por ejemplo. ¿Este proyecto cuál es? Cuéntame. Ese es una sala comedor en una cliente de San Isidro. Le hicimos toda la sala comedor. Le escogí, y a mí me gusta mucho que cuando tú entres a la casa, como que algo te impacte. O sea, tiene que ser algo como que ¡guau! ¿Entiendes? Entonces decidí hacer ese panel retroiluminado y ese panel es todo calado con toda esa forma que me parece, y aparte es enchapado, es una chambaza, pero es enchapado en un, ¿cómo se llama ese enchape? No me acuerdo ahorita. Es un beige, ¿ya? ¿Es una madera? Es una madera, es un enchapé de madera. ¡Qué lindo! Olmo creo que era, no me acuerdo. Fue hace un año, dos años, ese diseño. Y la piedra también, ¿no? Soy mucho de sensaciones, o sea, para mí es muy importante cuando te vayas a una casa, a un departamento, algo te impacte, ¿no? O sea, me gusta mucho eso, que te digas ¡guau! ¿Qué tal sala? ¿Qué tal comedor? ¿No? O sea, siempre busco como que el acento que sea detrás del sofá. Y detalles que te acompañan. Sí, y mezclo texturas siempre, o sea, que no te cargan tampoco, ¿no? O sea, no soy tanto de texturas escandalosas que te ponen por todos lados, sino son como texturas que van de la misma gama de color, pero que no te cargan mucho el espacio. Vale, y si yo te pregunto y te pido que te describas en tres palabras, ¿cuáles serían? Luminosa. Muy bien. Soy bastante, yo creo que soy mucho de sensaciones, ¿ya? Y detallista. O sea, me encanta que todo esté perfecto. Perfecto. Sí, o sea, es como que veo cada, que la luz, o sea, me preocupa que si yo me pongo de costado si se ve la luz, o sea, la cambio, ¿qué puedo hacer para que no se vean hacia las cintas LED, los discusores que han salido? Todo eso me gusta bastante como que también investigar, como que estar a la vanguardia con los nuevos acabados que hay, para también ir yo con eso mejorando y diseñando cosas que van variando, ¿no? Me encanta. Acá dicen que eres una capa que hablas con mucha pasión y es verdad. Sí. Este es un territorio también que estamos haciendo ahorita. Ajá, si me pasaste y justo me explicaste, a mí me encantan los círculos, ¿sabes? ¿Te acuerdas en Casa Corp mis círculos por todos lados? ¡Lindos! Sí, y ahora este yo, este proyecto me encantó justo por eso. Hay una vista que me fascinó que es esta. Sí. ¡Wow! Sí, ese es el cuarto del hijo que ama el Boca... es fanático del fútbol y le hicimos con los colores en el Boca, ¿no? Muy bonito. Y con unos detalles porque tiene ocho años entonces tampoco quería ser tan señorial sino que es un poco más divertido y por eso escogimos los círculos. Qué lindo. Todos estos pertenecen al mismo proyecto, ¿verdad? No, ese es otro. Ah, ok, ok, ok. Ese es otro. Me gusta. Sí, ese también es uno que también estamos ya por empezar. Y este dormitorio a mí me pareció muy lindo. Sí, ese también, ese justo lo acaban de probar la semana pasada, el sábado, viernes, viernes, lo acaban de probar para empezar también la obra. Y yo cuento, pues, ¿no? O sea, me voy a la casa del cliente y les digo, mira, vamos a hacer este diseño y les enseño cómo es la foto de ahorita, o sea, les enseño el video de cómo está la casa ahorita y cómo lo queremos hacer y voy avanzando, o sea, como que enseño cada parte y cada semana por decirlo de la obra, cada vez que vamos a supervisar o me mandan a los chicos de supervisión las fotos y yo las voy colgando también, porque no puedo estar en todos lados hasta el mismo tiempo. Cierto. ¿Qué programa hay que usar para hacer 3D? Preguntan por aquí. Sí, todo el mundo pregunta, todos los días me preguntan lo mismo. Uso SketchUp con V-Ray. Yo también, chócala. Sí, SketchUp con V-Ray todo el rato, todo el rato. Sí, 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 yo también, me parece súper práctico, SketchUp es súper fácil. Esa obra también la estamos entregando ahorita, puso la cosa de colgar hoy día un video que estamos ya al 80% de esa obra. Y está igualito, igualito está, es increíble. Ah, yo quiero ver las fotos. Sí, está igualito. Y me falta, me he quedado atrasada con todas mis fotos porque bueno, pasó todo esto y justo había programado como nunca, dije toda la semana de quincena voy a hacer mi sesión de fotos a todas las obras que he entregado y que no he tomado ni una. Cancelado, no. ¿Tú usas un fotógrafo especializado en arquitectura? Sí, o sea, uso un fotógrafo, sí, porque me gusta mucho la, o sea, el efecto que tiene un fotógrafo que me gusta, que es bien cálido, entonces, a mí no soy tanto de luz tan blanca o más, me gusta más lo amarillo. Entonces, ese fotógrafo tiene eso. Entonces, justo yo he separado con él y todo. No, yo, y siempre, tuvimos aquí a Vinicius y he tenido, o sea, yo, a mí me gusta enseñarle a la gente que es muy importante fotografiar sus proyectos. Sí. ¿Verdad? Claro, por ejemplo, el otro, el proyecto que te enseñé del panel, eso lo fotografió él y me gusta la calidez que le da la imagen, ¿no? Entonces, ahora para sacar cita con él no se puede hacer. Bueno, todo se va, todo va, todo va a fluir. Todo va a ser más lento, todo es más lento, tengan paciencia. Sí, y el tiempo pasa más rápido, ya estamos julio, casi. Qué bestia, sí, ya es julio, ya más de mayo. Ana. A ver, pregunta por acá, ¿cuánto es el máximo que han demorado en un proyecto? Mira, nosotros trabajamos con proyectos, yo tengo un rango de 45 a 55 días útiles, ¿no? Que es lo que demora de acuerdo a los acabados que tengas, o sea, madera o lo que escoge el cliente, ¿no? Obviamente, si es otro acabado como Melamina, que lo tienes mucho más rápido, son menos días, pero nuestro rango que lanzamos son 45 a 55 días útiles ahorita. Este es Casacor, ¿verdad? Sí, ese es mi primer Casacor, mío. Ya, ya me acordé. Sí. Qué lindo. Claro, y calé, por ejemplo, todas las letras japonesas, las caléan. Buenísimo. Y siempre te ha gustado la iluminación, ¿no? Sí, me encanta todo recluminado, tengo... Pero son letras, así que son muy retivos. Bien, muy bien, muy bien, me encanta. Ahí preguntan cuánto cobras y yo creo que es mejor mandarle un e-mail y la vale para ti. Sí, porque depende mucho de los espacios, del tamaño, o sea, todo varía, ¿no? Sí. Claro, ya me acordé, qué lindo espacio. Sí, ese es mi primer bebé. Oh, nunca se olvida, ¿no? No. No voy a olvidarlo. Sí, ese es el segundo. Claro, ya pues, yo visité ese también. Sí, ese también. Ahí conocí a Ian Franco, me acuerdo. Era tu vecino, creo, ¿no? Estaba casi enfrente, ahí lo conocí a él. Y a Erika. Oh, Eriquita, ya los dos han estado aquí también. Sí. Qué lindo, me encanta, me encanta. Y este, ese es el proyecto que nos contaron. Ese es el, sí. Buenísimo. Y el otro es el de, el del, el configater, ¿no? Que al final, no sé cuánto. Muy bien. Y este, y yo, bueno, fue eso que quería meterme este año. El año pasado me iba a meter. Ya. Estaba a punto de meterme, pero me robaron todo a tu vecino. Entraron a robar a la oficina y se llevaron las siete computadoras que tenía. No, qué pena, lo siento mucho. Sí, y ya, una buena forma de, de meterme a Casacor, así que ahí dijimos, nos metíamos de todas maneras. Y ya, al final. No, tú tienes que volver. Ahí está, mire, esa es mi clienta, ahí es mi clienta, la última que acaba de entrar. Ay, qué lindo. Ella es la que me contrató, 15 días antes que tenía todo. Bueno, el trabajo estuvo espectacular, así que bien. Sí, ella es, ella es. Oye, tú tienes que volver a Casacor, Valeria, porque tú le das una onda totalmente diferente. Me encanta. Sí, tengo que entrar. Dije este año, pero bueno, por algo que pasan las cosas, es que el próximo estamos ahí, de todas maneras, para poner un poco de, de nuestro arte ahí. Y tienes que volver a Miami, por favor. Ay, no, sí, escucha, me llevo mi pasaje comprado, para diciembre, supuestamente, porque dije, si hay Casacor, porque me iba a ir ahorita, o sea, compré para la Feria de Milán, compré para Casacor Brasil, compré, o sea, ya estaba todo comprado, y es como que ya, y ahora qué hacemos ya todo, para el próximo año, y dije, por si acaso, voy a cambiar el de Miami, para diciembre, a ver si, si abre Casacor Miami, ya está para diciembre, así que esperemos que, si abre, y ahí me vas a ver. No es totalmente oficial, pero yo, presumo que sí, vamos a ver cómo va la cosa. Y tú sabes, acá, las puertas están abiertas, todo pasa, porque necesito, y me encanta tenerte aquí, y yo también quiero ir para allá, tú de la verdad, hoy fui a almorzar peruano, porque estoy con una nostalgia, de mi país. Ay, imagino. Me comí una gira, y eso, pues, no vine, ¿sí cuándo? Desde que me vine, pues en el 2008. Claro, pues. Desde ahí que no vengo, porque yo llegué acá, y no paré, hasta ahora. Pero qué éxito, me encanta, me encanta, que estoy siguiendo súper lindo para allá. Muchas gracias. Mira, igualmente para ti, para ti, para todos ahí en casa, oye, quiero pedirte, yo quiero dejar esta foto de fondo, porque me encanta, es la última vez que nos vimos en persona, ¿vale? Sí. Y pregunto, ¿a ti qué no te gustan tanto los colores? Ese sofá de Rochebois, ¿no te dio como un calambre ahí? No, me gusta, o sea, es como que yo puedo ver todos los colores, y digo, qué hermosos, o sea, me encanta, me encanta el sofá, me encanta los colores que habían, y también si pones otro color, me gustan, pero yo siento que yo no puedo. Es como que si lo veo, me parece hermoso, pero siento que como yo exponerlo, es mucho para mí. No sé si me dejo entender, es como que no, no soy yo, por decirlo así, ¿no? Entiendo. Por ahí preguntan, ¿qué fecha de Casacor, ¿qué fecha en diciembre de Casacor Miami? Normalmente es en las mismas fechas del Art Basel, pero este año no es seguro por toda la situación esta que está pasando. Preguntan también si se requiere mucho presupuesto para independizarse y empezar uno mismo. Bueno, para un Casacor, sí. No, no, para empezar tu marca, tu marca. Ah, ya, para empezar. No, porque, escúchame, empieza con tu laptop, o sea, tu laptop es tu mejor amiga, es como que vives con ella todo el tiempo, y la cosa es relacionarte, y estar en contacto con todo el mundo, ¿no? Para que puedas, para que puedas así ir creciendo y conectar. O sea, lo mejor es el boca a boca, yo creo, ¿no? Totalmente, yo también lo hago. Y los clientes que vas captando en tus redes, en la vida, y el amigo que te dio, y que me recomendaron, me dijeron, o sea, todo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, me gustaría pedirte, antes de terminar esta linda entrevista, que compartas un mensaje para todos los que están viendo y van a ver esta entrevista enfocados en la cuarentena. Ya. Bueno, lo que yo aprendí mucho en la cuarentena es de que nada es urgente. O sea, nada es urgente. O sea, todo tiene sus tiempos, todo tiene, pueden esperar, o sea, no se van a morir si es que no pasa algo. Tengan bastante paciencia porque ahora todo ha cambiado, o sea, todo va a ser mucho más lento. O sea, yo ahorita en obras, o sea, de lo que tenía 10 personas instalando cosas, tengo 3. O sea, cambia todo completamente, así que tengan mucha paciencia y cuídense, ¿no? O sea, obviamente cada uno tiene que cuidarse sí o sí, ya porque ahora ya cada uno corre por su cuenta, así que tengan mucho cuidado y nada, o sea, si luchan por sus sueños, si les gusta lo que hacen y aman, siguen adelante, se van a caer mil veces, pero al final van a encontrar la luz al final del camino. Tal cual, tal cual. Qué lindo mensaje, me encanta. Me encanta. Vale, nos toca despedirnos y ahorita nos va a aparecer el contador ese de Instagram que no me gusta mucho a veces. A veces me gusta, pero a veces no tanto. Y nada, no me queda más que agradecerte por haber aceptado estar en Diseño en Cuarentena. Ay, no, yo feliz. Yo sé, yo sé. Gracias, porque lo planeamos la semana pasada y salió súper bien, me encanta. Sí, es verdad. Y nada, desearte todo lo mejor para ti, para Rolando, para los bebés y espero que nos veamos pronto, pues. Ay, de todas maneras, espero estar en Miami a fin de año, así que nada, un beso y muchísimas gracias y así como está, por favor, que estás súper. Ahí estamos, ahí estamos. Beso enorme, un beso. Cuídate mucho, gracias. Ya, chao, chao. Y ha sido la gran Valeria Tantalean desde Lima, Perú. Pues nada, agradecerles por haber estado hoy en Diseño en Cuarentena con nosotros. Quiero invitarlos para el día de mañana que va a estar con nosotros desde Argentina, Diana Reisfield, que es una arquitecta y diseñadora de interiores que ha participado en la última edición de Casa Foa, que es de donde nacieron todos los Casacor y los Casadecor del mundo. Así que va a estar con nosotros Diana, el miércoles tenemos a Carlos Maza, Perú, jueves tenemos a José Vivanco, uno de los mejores profesionales de Chile, desde Santiago de Chile, que participó en la última edición con mucho éxito de Casa Foa Chile. El viernes tenemos a Adriana, el viernes es en portugués, Adriana de Decor, de Brasil, el sábado tenemos a Alexandra Obradovich, también de Perú, lunes, Viviana Melamed, desde Argentina, martes, Paulo Vásquez, desde Ecuador, y miércoles a Teresa Falcone, también de Casa Foa, Argentina. Muchas gracias, pues, a ver, la idea de esto es tener profesionales, lo mejor del mercado de cada país y de cada ciudad, aquí, en Diseño en Cuarentena, para todos ustedes, y estamos ahí de a pocos, ¿no? De a pocos avanzando con nuestro segmento y nada, no me queda más que agradecerles por haber estado el día de hoy e invitarlos a que se conecten todos los días en Diseño en Cuarentena, de lunes a sábado, por ahora, más adelante vamos a ver si, cómo nos quedamos, pero por ahora está funcionando muy bien. Teresa, yo los vi, ya me estoy contactando, muchas gracias por ese dato. Mario Ramos, está en la lista, tú sabes que yo tengo una lista enorme, lo que pasa es que no puedo mezclar de tantos países, de ahí se viene, normalmente es Europa, acá, moviéndonos un poco. Muchas gracias, qué lindos. Chicos, no me queda más que agradecerles nuevamente y despedirme hasta el día de mañana que vamos a estar pues en Diseño en Cuarentena con la gran Diana Reisfield desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, Lau, gracias chicos. Ya me apareció el contador, así que ahí me voy. Nos vemos, chao, chao. Chao.